Hola, bienvenidos al desarrollo del siguiente material audiovisual titulado Descripción del Boodle Art, correspondiente al módulo 4, Desarrollo de Experiencias de Aprendizaje de Escritorio Basadas en Realidad Aumentada. En este material haremos la descripción de los principales elementos y componentes necesarios para poder trabajar con el Boodle Art, que nos van a permitir crear aplicaciones de escritorio mediante Realidad Aumentada. HITLAV-NZ y BILAR BILAR fue desarrollado por el personal y los estudiantes del Laboratorio de Tecnología de Interfaz Humana de Nueva Zelanda, que en siglas es HITLAV-NZ, un centro de investigación de la Universidad de Canterbury en Christchurch, Nueva Zelanda. HITLAV-NZ está desarrollada y comercializa tecnología que mejora la interacción humana con la computadora y al hacerlo desbloquea el poder de la inteligencia humana. HITLAV-NZ lleva a cabo investigaciones con nuevas tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada, la videoconferencia de próxima generación, la visualización inmersiva y las interfaces de usuario perceptual. Las técnicas de interacción y de diseño de interacción hombre-máquina se utilizan para poder adaptar estas tecnologías a las necesidades de los usuarios finales y se puedan resolver problemas del mundo real. A continuación, describimos los pasos que se necesitan realizar para poder desarrollar estas aplicaciones de escritorios de realidad aumentada con esta tecnología del BILART. En primer lugar, hay un conjunto de archivos en DLL que son archivos de sistema de computadoras que tienen que instalarse en la computadora. Esto es en C, Windows, SysWave 64 si es una máquina de 64 bits o en el C, Windows, System32 si es una máquina de 32 bits. Luego, tenemos que diseñar el marcador que puede ser a través de algún software de diseño de patrones o de marcadores. También se puede utilizar o se puede diseñar con lapicero, con plumón y en papel. Tiene una gran versatilidad esta herramienta, dado que reconoce. Se recomienda también trabajar de color negro en papel blanco porque es el contraste más perfecto existente que permite que cualquier calidad de cámara web pueda reconocer estos marcadores. Obviamente, si uno tiene una cámara mucho más potente, no solo pensando en uno, ojo, también tenemos que pensar en nuestros estudiantes. Si tuvieran cámaras muy potentes, cámaras web, pues obviamente no habría ninguna restricción de poder trabajar con cualquier color. Pero vamos a seguir las recomendaciones necesarias para garantizar que todos los estudiantes puedan experimentar sin ningún inconveniente. El tercer paso es cargar el marcador mediante el MK-PAD, que va a generar un archivo con la extensión PAD, donde se va a configurar el marcador. Luego se instala, se usa el WI-LART, que es el programa que va a realizar propiamente la mezcla. Y como quito paso, se va a configurar el marcador con el diseño. Esta fase final también incluye el testeo para poder hacer las pruebas de funcionamiento de la aplicación. Para poder generar los marcadores o patrones, mencionaba anteriormente que es necesario que tenga alto contraste. Lo recomendable es trabajar de color blanco y negro. Esto puede ser generado, por ejemplo, con esta aplicación llamado AR.js, que es una aplicación en Javascript que nos permite cargar una imagen y en un marcador enmarcado de color negro podemos descargar este patrón que luego lo podemos imprimir. En el curso se comparte el link a este sitio web que nos permite generar estos marcadores. También mencionaba y reitero que también es posible diseñarlo a mano, utilizando el papel, haciendo dibujo de un cuadro y dentro de ello haciendo algún dibujo. Ya en la parte del siguiente material audiovisual explicaremos y haremos la demostración correspondiente. Generar o usar modelos 3DS, I y B. Dentro de la aplicación de realidad aumentada, pues tenemos que contar con objetos tridimensionales virtuales que se desplegarán, que se mostrarán de manera aumentada. Y estos objetos tridimensionales pueden ser diseñados o pueden ser también encontrados, descargados y utilizados desde sitios que comparten diseños tridimensionales. BVILAR reconoce como formatos el 3DS y el IBE. Estos formatos que corresponden al diseño 3D pueden ser generados con programas como Google SketchUp, que es un software de diseño gráfico, de modelado en tres dimensiones. El 3D Studio Max, el 3D Studio Max, Autodesk y muchísimas otras más herramientas de edición, de diseño 3D. Tenemos que verificar que permita generar en 3DS, que es un formato estándar y B es un formato de una animación en 3D. Y bueno, si es que por ahí no tenemos mucho conocimiento en lo que es el diseño tridimensional, podemos recurrir a sitios como la zona llamada Área de Autodesk, donde podemos descargar objetos en 3DS. Y que podemos utilizar en nuestra aplicación que vamos a trabajar con BVILAR. BVILAR. Bueno, el software que es el corazón de toda esta creación de aplicaciones de realidad aumentada es el BVILAR, que significa Constructor Aumenter Reality o de realidad aumentada, que es el software que se va a encargar de seleccionar e identificar el archivo PAT, es decir, el patrón, de vincular con el objeto virtual, va a desplegar una cámara web, desde donde vamos a poder visualizar y mostrar toda la experiencia de realidad aumentada. Es fundamental que para que funcione esta aplicación tengamos cámara web. Esta aplicación no funciona en celulares. Recordemos que estamos abordando el tema de desapoyo de experiencias de realidad aumentada de aplicaciones en escritorio con cámara web. Ejemplo de aplicación realiza un ejemplo de experiencia de aprendizaje creando una aplicación de realidad aumentada para escritorio utilizando el BVILAR con los patrones, con algún diseño 3D y siguiendo los pasos y la metodología explicada en esta presentación y cuya explicación demostrativa lo vamos a ver en el siguiente material audiovisual. Cierre. Aprovechemos estas herramientas que son muy prácticas, versátiles y no requieren conocimientos avanzados de programación para poder crear aplicaciones educativas mediante realidad aumentada, utilizando las herramientas que hemos descrito en este material audiovisual. Aprovechemos estas herramientas que los dos aim Schwier attores aquí. Gracias.